En Toluca, en medio de aplausos y acompañado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, llegó a rendir su sexto y último informe de gobierno. Entre los asistentes estuvieron la próxima gobernadora, Delfina Gómez, a quien le deseó éxito en su futuro encargo. Hago un reconocimiento a la gobernadora electa, con quien hemos dialogado las acciones, programas y políticas públicas realizadas durante la administración. Coincidimos en la importancia de mantener un desarrollo con equidad y en la necesidad de seguir impulsando programas que respondan a las convicciones de justicia social que identifican a la administración entrante con la saliente. A la gobernadora electa le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos convencidos de que si le va bien a ella y a su gobierno le irá bien al Estado de México. Su gobierno encontrará bases firmes para trabajar en un clima de paz, estabilidad y unidad. Cuanto a seguridad, Del Mazo destacó que en su administración duplicó el número de videocámaras y disminuyeron también los delitos de alto impacto. Reconoció, además, el trabajo conjunto con la Policía de la Ciudad de México y el apoyo de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia. En seis años, la estrategia de seguridad contribuyó a disminuir los delitos de alto impacto en 30%. Destacan el robo al transporte público con una disminución de 44%, el robo de vehículos con 32% y el secuestro en un 49%. Sin duda, la coordinación con la Ciudad de México y con su policía nos ha dado grandes resultados. Hago un reconocimiento a todas las fuerzas de seguridad. Pues ahí parte de lo que dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, ya en su último informe de gobierno.